Esta cámara, esta cámara ya está grabando, ¿vale? ¡No! ¡No, no, no! Pero sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En esta cámara, en esta cámara el día de conmigo, ¿vale? Gracias. Bueno, es que la diferencia es tan sumente grande que... No, 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 no. ¿Y esta cámara que hace aquí? Porque esta está grabando aquí y esta está grabando allí. Hola, monstruo de sesión. ¡Guay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Menos más, quito a coger la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!